¿Qué es el 70% de las personas con problemas menores de salud? Aproximadamente el 70% de las personas con problemas menores de salud no acuden al médico. Se autorrecetan principalmente con medicamentos analgésicos antiinflamatorios buscando una rápida mejoría en lugar de buscar el origen o la causa de esta molestia o de este problema y erradicarlo de forma definitiva. Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica moderna, los que al utilizarse después de una consulta médica y al llegar a un diagnóstico adecuado permiten curación, atenuación y tratamiento de las enfermedades y sus síntomas. Sin embargo, cuando estos se utilizan de manera inapropiada, se convierten en una amenaza para la salud, alterando su afecto, ocasionando toxicidad o efectos no previstos y que de forma crónica pueden desencadenar enfermedades o la muerte. Los analgésicos antiinflamatorios son medicamentos que se venden sin receta y ayudan a disminuir o atenuar el dolor causado por la inflamación de lesiones musculares o articulares, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cuello, espalda, piernas, garganta, oídos, fiebre, etc. El más usado es el ácido acetilsalicílico, conocido comúnmente como aspirina. También el quetorolaco, el diclofenaco y el piroxicam. Se calcula que más de la mitad de los medicamentos se dispensan o se venden de forma inapropiada y que más de la mitad de los pacientes lo toman de forma incorrecta. Esto ocasiona en ocasiones problemas para la salud y desencadena graves problemas de salud pública. Los principales efectos adversos más frecuentes asociados al uso crónico de analgésicos antiinflamatorios son irritación, dolor, ardor, gastritis o incluso hemorragias del tubo digestivo, retención de líquidos en pies, tobillos o manos, problemas o daños renales, hipertensión, problemas cardíacos, daños vasculares, asma, rinitis, lesiones de la piel y afectaciones del sistema nervioso. Además, es importante saber que si ya padeces alguna enfermedad como diabetes, enfermedades digestivas, del corazón, renales, sobrepeso o eres adulto mayor, debes tener más cuidado porque tienes mayor predisposición a daños de forma más rápida. Hemos perdido la búsqueda de la salud y nos hemos acostumbrado a siempre vivir con alguna molestia o dolor. Muchas personas tienen por costumbre el tomar analgésicos antiinflamatorios todos los días por la mañana para sentirse mejor, en lugar de buscar la causa o el origen de ese dolor o molestia, que puede ser ocasionado por el no dormir adecuadamente, por el estrés cotidiano del trabajo o el estrés familiar, por no realizar alguna actividad física o rehabilitación, por no tener una tranquilidad o una paz física o espiritual, o por tener alguna enfermedad o problemas metabólicos. Tenemos que buscar nuestra salud y dejar de tomar los analgésicos antiinflamatorios. Yo soy el Dr. Ray y esto es Salud para Todos.